No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por su propio interés en la mano invisible del mercado, que hace que toda la sociedad se beneficie del hecho de que los individuos busquen su propio beneficio particular. Creo en la igualdad de oportunidades infinitas, creo que la educación, salud y comida deberían ser gratuitas. ¿Puedes pagarme en avance? ¿Te imaginas que naufragas, como la película de Naufragas de Don Hunt, te imaginas que naufragas en una isla que era sola, desierta, no tienes nada? No tienes agua, no tienes comida, no tienes absolutamente nada, y te sientas en la arena y le empiezas a rezar a tu dios Marx. Empiezas a rezarle a tu diosito Marx y le dices Diabólico Marx, que estás en el infierno, santificada sea tu barba, venga a nosotros tu reino de hambre, hágase tu voluntad en la tierra como en el infierno. Por favor, Marcito querido, envíame comida gratis y conocimiento gratis para hacer el fuego, para poder filtrar el agua. Por favor, Marcito, envíame casa gratis, envíame un techo gratis que me proteja de las inclemencias del tiempo. Por favor, Marcito, en el nombre de Marx, de Lenin y de Fidel Castro. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que las personas inteligentes, porque considero que residentes, igual que muchísimos que me escribieron en los comentarios pasados, son personas muy inteligentes, crean que se puede denominar a algo gratis, sobre todo algo que no sea el oxígeno, evidentemente, algo que no sea un bien que existe porque sí, que hay abundancia de ese bien, como por ejemplo el aire, el oxígeno, etc. ¿Por qué hay alguien que todavía piensa, alguien inteligente, vuelvo y remarco esta palabra inteligente, que piensa que se puede llamar salud gratis, educación gratis o comida gratis? ¿Cómo puede ser que alguien crea esta demagogia de la izquierda? Esto es cuestión de 1984, la novela de 1984. No se puede creer que algo es gratis, porque no existe nada gratis. No lo hay. ¿Cómo? ¿Dónde existe la comida gratis? Atención, por favor. Que comience la fiesta. ¿Acaso usted piensa que esto es el banquete de Harry Potter, que haces así, pum, y salió la comida, puf, comida, explota, todo comida. ¿Te piensas que las cosas funcionan así en la vida real? No. Si tú llegas a esa isla, vas a tener que inventar para tumbar coco, vas a tener que inventarte una lanza para pescar, vas a tener que inventar el fuego de nuevo, como en la película precisamente que le estaba hablando de Náufrago, que esto es lo que sucede. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo es posible que todavía nos comamos esa demagogia de la izquierda de creer que algo puede ser gratis? Si algo existe es porque tú o yo lo inventamos. Y si ese algo existe es porque tú o yo lo pagamos. Tienen que entender eso. Tienen que meterse en la cabeza. Más allá de entrar al aspecto económico, que lo podemos analizar luego, entremos al aspecto filosófico. ¿Qué significa que existan derechos sociales? ¿O qué significa que uno tenga un derecho, por ejemplo, a una salud de calidad gratis? O a la educación gratis. Digamos que los derechos sociales en realidad son derechos a bienes y servicios que se han producido en la economía. Cuando una persona dice tengo un derecho a una habitación o cuando un político dice todas las personas deben tener derecho a una casa, a un inmueble, aunque no tengan el dinero para pagarlo, lo que está diciendo básicamente ese político es la persona puede reclamar que el Estado le dé gratis o con un subsidio muy elevado esa casa, a esa propiedad o le satisfaga la necesidad que esa persona tiene. Eso significa que la persona tiene un derecho finalmente sobre bienes y servicios que han producido otras personas. Y por lo tanto hay un derecho a la propiedad ajena. El derecho social es, en definitiva, si lo pensamos bien, hay que estar muy abierto a reflexionar sobre esto. Es un derecho a la propiedad de otros. ¿O acaso ustedes piensan que, por ejemplo, los maestros van a trabajar de gratis? ¿Acaso ustedes piensan que los bloques con los que se construyen la escuela, los ladrillos o lo que sea, los materiales, el cemento, la arena, todo, ¿ustedes creen que esas cosas son gratis? ¿En serio ustedes creen que eso es gratis? No hay nada gratis ahí. El médico cobra. ¿Pero por qué el médico tiene que cobrar? Porque el médico tuvo que estudiar, se tuvo que quemar las pestañas para lograr ser un médico. La escuela en la que estudió el médico no es gratis. Aunque el médico no haya pagado por esa escuela, esa escuela no es gratis. Los profesores están recibiendo dinero. La escuela, la infraestructura, construir esa escuela costó dinero. ¿Y quién pagó el dinero si supuestamente es gratis? Ese dinero lo pagamos todos nosotros juntos. Eso es dinero del contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estados? Decir, bueno, esto es gratis. Y yo lo voy a poner más gratis todavía. O sea, ya que esto era gratis, yo lo voy a poner más gratis todavía. Así que, si ante toda la educación, menos la universitaria, era gratis, ahora yo voy a poner la educación universitaria gratis también. ¿Por qué? Porque la palabra gratis suena linda, suena bonita, pero es mentira. O sea, no es gratis. No me puedes decir que un bloque lo construiste con magia. No me puedes decir que construiste un pan con magia. No es de la benevolencia del panadero que comemos pan. Es de su interés. No es de la benevolencia del carnicero que comemos carne. No es de la benevolencia del maestro que obtenemos conocimiento. No lo es. Ellos tienen que recibir un bien a cambio. ¿Quién les da ese bien? ¿Quién se los paga? El Estado. En el caso de que le quieran llamar gratis. Pero ¿de dónde el Estado saca ese dinero? Del dinero del contribuyente. De tu propio dinero. O sea, que al final, como mucho, se le podría llamar educación subvencionada. O se le podría llamar sanidad o salud subvencionada. Pero ¿subvencionada por quién? Por el Estado. Nuevamente le vamos a entregar el poder al Estado de algo que realmente no es de ellos. No es del Estado. Y lo segundo que les quiero preguntar, ¿qué es el Estado para ustedes? Pregúntense ustedes, ¿qué es el Estado? Y escríbanme aquí en los comentarios, ¿qué es el Estado? Los que quieran ser una colonia yanqui, váyanse con la burguesía. Los que quieren patria, vengan con Chávez. Patria socialista o muerte. Contéstenme, tómense su tiempo y díganme. Yo creo que Estado es esto. ¿Qué es el Estado? El Estado son personas que están administrando nuestro dinero. O sea, que el Estado literalmente lo único que hace es administrar lo nuestro. Así que cuando se diga, subvencionado por el Estado. No, 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 Pipo. Subvencionado por nosotros mismos. Residente, no hay nada gratis. Somos nosotros los que lo pagamos. Creo que la educación, salud y comida deberían ser gratuitas. Nosotros mismos. Y si encima tú quieres una sociedad donde todo el mundo quiera vivir de gratis. ¿Quién produce? ¿Quién subvenciona a quién? Este es el problema del socialismo. Que los saqueadores vienen, se adjudican todo el mérito de lo que le sacan a los demás. El saqueador viene y te dice, dame todo tu dinero. Y después voy a construir una escuela, voy a construir un hospital. Y voy a construir un centro de elaboración de comida en el que voy a regalar comida gratis. Hola, estoy harto, estoy cansado. De ver a latinoamericanos defendiendo el sistema educacional cubano. ¿Ustedes conocen el sistema educacional cubano? Yo sí. Yo fui formado en Cuba como abogado. La educación en Cuba es pésima. Primero, no es para todos. Eso es una mentira, que en Cuba todos tienen acceso a la educación. El que se opone al sistema político no le permiten estudiar. Muchas veces no los dejan ni que se gradúen de la enseñanza media. Porque es el modo que tiene la clase dominante, el dictador, de presumir que la oposición política cubana está plagada de ignorantes. Conozco muchísimos jóvenes que han sido expulsados de la universidad simplemente por estar en desacuerdo con el sistema político. En Cuba no hay acceso a bibliografías, menos internet. Por ejemplo, yo estudié Derecho, me gradué de abogado y nunca me mostraron en la universidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los estudiantes de Derecho en Cuba no conocen algo tan elemental como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llega un momento que los saqueadores se quedan aquí en saquear y entonces ¿de dónde sale ese dinero? Se funde el país y es lo que pasa en Cuba. Por eso es que no le podemos seguir llamando al gobierno o no podemos seguir pensando que el gobierno subvenciona absolutamente nada. El gobierno no subvenciona nada. La subvención es nuestra. Somos nosotros los que pagamos la salud, la comida y la educación. Creo en la igualdad de oportunidades infinitas. Creo que la educación, salud y comida deberían ser gratuitas. Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. Papi, miren lo que tocan, papi. Porque tú sabes, nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que los tenemos en casa, ¿me entiendes? Graba para adelante, mami, para que vean cómo esto se come en la carretera. Graba aquí, graba aquí, graba aquí la aguja. Parece que el motor es B6, papi, ¿no? Mira qué rico eso como a uno 40, caballero. Esto es cosa gorda, mi gente. A que no se equivoquen. No piensen más que estas cosas son gratis. Por favor, sáquense gratis de la cabeza. Yo sé que el idealismo de la izquierda es muy lindo porque suena que todos vamos a ser solidarios y nos vamos a regalar todo y todo va a ser un arco iris de colores y van a llover los caramelos. Pero no funciona así. En la vida real, y este es el problema, la eterna lucha de la izquierda contra la derecha es la imaginación contra la realidad. El pragmatismo contra la ilusión. Esa es la verdadera lucha de la izquierda siempre contra la derecha. Que la derecha le dice, bueno, es que está todo muy bien lo que tú planteas, pero cuando lo llevamos a la vida real no funciona. Ustedes son saqueadores que encima se quieren adjudicar el derecho a quitarnos a nosotros todo. Hace millones de años un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. Ningún creador estuvo tentado por el deseo de complacer a sus hermanos. Ellos odiaron el regalo que él ofrecía. Su verdad era su único motivo. Su trabajo era su única meta. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes, y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Y me ponían por ahí algunos que... Yo soy libertario, pero yo sí considero que la educación tiene que ser gratis. Si tú eres libertario y piensas que la educación tiene que ser gratis, lo que tienes que estudiar es economía. Porque no puede ser que un libertario piense que hay algo gratis. No existen las cosas gratis. Tienes que ser pragmático, tienes que darte cuenta de que no existe nada gratis. Y esto lo quiero dejar bien claro. Para un político, sea derecha o sea izquierda, adjudicarse el gratis, ahora mismo va a ser vacunas gratis. ¿Cómo que vacunas gratis? La vacuna costó miles de millones hacerla. ¿Me vas a decir que es gratis cuando costó miles de millones? La pagamos los gobiernos. ¿Cómo que los gobiernos pagaron? ¿De dónde saca el dinero el gobierno? Bueno, en este caso lo están imprimiendo a los burros. Pero esa deuda, fíjate, es peor. Mira si es peor. El gobierno imprime dinero. Ese dinero hay que pagarlo a través de impuestos. Impuestos con intereses. O sea, ya no es solo que ellos toman nuestro dinero y lo utilizan o lo mal utilizan. Son malos administradores de nuestro dinero. No. Es que encima mal utilizan nuestro dinero y nos hacen pagar intereses de esos impuestos. O sea, encima de todo ellos se adjudican el hecho de ponernos intereses a los impuestos que nosotros pagamos. O sea, nos imponen, porque la palabra impuesto viene de imposición, nos imponen pagar un dinero. Pero encima de esa imposición de pagar ese dinero, te dicen, bueno, ese dinero, pero encima te vamos a cobrar un poquitico más de recargo. Porque claro, como nosotros tuvimos que imprimir dinero. ¿Qué te costó a ti imprimir dinero? Si eso es papel. No te costó nada. Biden ahora mismo que va a imprimir 1.9 trillones, creo, una barbaridad de dinero. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, reveló el jueves sus planes para luchar contra el COVID-19 e inyectar 1,9 billones de dólares en la economía, destinados a sacar al país de su peor crisis desde los años 30. Oye, ¿seguro esto va a funcionar? Claro, pues imbécil, pero primero hay que amarrarlo. ¡Yo ya estoy! Dinero por todos lados. ¿Quién lo paga? El Estado lo paga. Ese ente que nosotros no conocemos qué cosa es, pero que está ahí. El Estado lo paga. El Dios Estado lo paga. Lo pagas tú con tus impuestos. Esa es una deuda que viene con intereses. Y que los intereses hacen que crezca y crezca y crezca. Y cada vez tenemos que pagar más y más y más y más. No hay nada gratis. Lo estamos pagando con impuestos. Y encima de impuestos con intereses. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entienden, residente, que sé que no vas a ver este video nunca en tu vida. Pero entienden que tú eres comunista. No inventes más que eres idealista. Que yo quiero que la educación, salud y comida sean gratis. ¿De dónde? ¿Gratis de dónde? Creo que la educación, salud y comida deberían ser gratuitas. Aprovecha, aprovecha. Oye, hijo de la puta. Mi madre, cariño. O tú, tú darías conciertos gratis. O tú darías todo tu trabajo gratis. Tú lo harías así. No, yo quiero música gratis. A ver ahora, si yo empiezo a poner todas tus canciones en mi canal de YouTube. A ver si no me vas a poner un strike por copyright. No, digamos. Ya que tú eres cantante y el arte tiene que ser gratis también. Yo creo que el arte tiene que ser gratis, residente. Vaya, yo creo que el arte tiene que ser gratis. Así que yo voy a empezar a copiar todas tus canciones. Las voy a poner en mi canal. Y voy a empezar a lucrar con tus canciones. Porque como todo tiene que ser gratis, el arte tiene que ser gratis, residente. La vida no funciona así. Y este es el pragmatismo de la derecha que la izquierda no quiere entender. Y cuando tratas de imponer un sistema como el que quiere residente. El Estado siempre ha terminado mal. Siempre. No le sigamos dando poderes al Estado. Que el Estado son personas tan imperfectas como tú y como yo. El Estado son personas tan imperfectas como tú y como yo. Lo que tenemos que hacer es, mira, vigilarlos de cerca. Y ver qué están haciendo con nuestro dinero. Yo no estoy diciendo que el Estado no puede existir. Yo lo que estoy diciendo, porque todavía no lleva al anarquismo. Pero yo lo que estoy diciendo es que hay que vigilarlos más. Porque nos están cobrando bien caro esas poquitas cosas que nos dan. Bien caro. Y encima ellos se están dando una vida de lujo. En Estados Unidos y en la conchinchina. En todas partes. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Todo lo que tenemos. Todos los grandes logros. Han surgido del trabajo independiente. De mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones. De los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots. Sin cerebros y sin almas. Sin derechos personales. Sin ambición personal. Sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo. Tiene otro nombre. Lo individual contra lo colectivo.